Antonio, cobrate por favor. 21 euros. 21 euros por un café. No. Un euro del café y 20 euros de esto. Te han salvado las partidas guardadas de Xcode. Antonio. Y el premio a la parodia del anuncio de la lotería de Navidad más a destiempo del año va para este tío de aquí. ¡Un aplauso, joder! Efectivamente, bienvenidos otra vez a el mejor blog del universo 3000. Se escribe el mejor blog del universo 3000 2 pero se lee el segundo mejor blog del universo porque definitivamente lo que es la cima, lo que es el ápice de lo que viene siendo el mundo de los videoblogs creo que lo alcanzamos definitivamente sin temor a equivocarme la semana pasada creo que fue aproximadamente el último día la última vez cuando tuve que grabar con el supermóvil está por ahí me da pereza cogerlo superprofesional no pienso no voy a alargar la mano y mostrar el móvil ¿por qué? ¿pa' qué? Lo grabé con el móvil podéis creerme tengo testigos había un notario en la sala que tomó nota de todo lo que ocurrió ese día pero ya he regalado el ordenador eso creo ya está todo instalado eso creo tuve que cambiar el disco duro el disco duro que aunque sea más grande y pesado mira, eso sí que lo voy a coger solamente porque sí mirad disco duro no está frita se jodió pero bueno no lo puedo usar lo tengo ahí de pisapapeles súper bien y lo que quiero decir es que a lo mejor deberían no enrollarme tanto pero entonces no sería el mejor blog del universo sería otra cosa distinta aunque no lo es ya digo es el segundo mejor el segundo mejor blog del universo no creo que pueda alcanzar el nivel del primero no lo voy a intentar tampoco pero bueno como habéis podido ver las cosas se han salvado se supone bueno, los vídeos los tengo en otros discos duros o sea que eso no va a haber problema falta editarlos eso ya luego si eso eventualmente los vídeos que tenga ya pendientes los editaré lo que sí que fui un poco a correprisas para hacer el de el último de Zelda porque se quedó sin subir el último de Zelda estaban todos subidos menos el último súper bien pero lo he subido ya o sea que eso debería estar no hubo ningún fallo que yo haya visto estuve ahí mirando pero parecía que las cosas estaban y el vídeo estaba en su sitio y la calidad y todo eso estaba bien he tenido que evidentemente volver a crearme las plantillas y las cosas del Adobe Premiere para editarlo y para subirlo y eso pero bueno que está subido el de Zelda y eso y la serie está terminada entonces para esta semana vale no perdonad no porque esto no lo voy a subir cuando pienso para la semana que viene creo que será para el día 31 para el día 31 de enero he querido decir todo este tiempo vale me voy a dejar esta semana sin live stream por si acaso no me quiero arriesgar vale he tenido movida con el ordenador y todo eso pero se supone que ya está todo seguro que se me olvida algo y el último día estamos de jaleo antes de empezar el live stream pero bueno eso es normal eso es lo de siempre así que esperar que el live stream del día 31 sea una hora más corto o se lie parda pero eso es que es lo suyo pero bueno por lo demás está todo salvado ya digo las partidas guardadas de XCOM ya habéis podido ver están salvadas están ahí voy a poder continuar XCOM eso es bueno XCOM en el Mi Within el XCOM original pues ya lo terminé pero lo mismo da efectivamente lo importante es que Anderson sigue muerta o sea que total o sea tampoco se hubiera perdido nada realmente Anderson era el alma del equipo sin Anderson pues es lo mismo da igual no va a ser lo mismo de todas formas pero bueno se puede continuar así que lo continuaré cuando vaya pudiendo de todas formas el horario sigue siendo un poco regular sigue siendo un poco complicado cuando tenga tiempo lo iré haciendo intentaré resumir a ritmo de uno por semana espero espero tal vez probablemente seguramente no pero si puedo XCOM en uno por semana intentaré vale que suelen ser largos calidad 1440p sigue siendo un porculo de renderizar ninguna novedad en eso no es mágicamente no es todo más bonito cuando he tenido que formatear el ordenador así que eso para la semana del 31 no pienso seguir ningún orden tampoco pero vamos a pretender que sí para la semana del 31 Live Stream volverán y tendremos Pokémon Rubí mierda Rubí Omega efectivamente no Omega Rubí Rubí Omega y lo tengo todo súper preparado madre mía madre mía qué calidad espera un momento que la cámara está en 16.9 y esto queda súper raro esto lo había había hecho aquí madre mía la interfaz súper profesional que definitivamente podéis esperar que sea básicamente esta la interfaz que utilicemos a la hora de hacer Pokémon Rubí Omega no es una cosa que haya hecho cinco minutos antes ahora mismo solo por poner algo de fondo y hacer la tontería para nada no sé de qué estáis hablando estáis todos locos y esto estoy aquí moneando con el puto programa pensando que recordaba cómo poner la cámara en otra configuración otra vez pero no me acuerdo o sea que así se va a quedar estupendo genial vale Pokémon Rubí Omega empezará el día 31 de enero si no explota nada que no sea la primera vez y eso dos preguntas sí dos preguntas definitivamente dos preguntas para la serie de Pokémon Rubí Omega vale preguntar que no está puesto el sonido no pienso enchufar el cable no me he alargado la mano para coger el móvil voy a enchufar el cable para que se oiga el sonido no os preocupéis el vídeo va a estar reclamado por Nintendo de todas formas o sea si pensáis que no le estoy dando dinero céntimos a Nintendo con el videoblog este no os preocupéis si hay algún anuncio al principio del vídeo o al final o por los lados o todo eso eso es Nintendo no os preocupéis que está ganando ahí sus centimacos que le gusta muchísimo reclamar o sea las tonterías estas de la presentación en la serie no las pondré o sea esto es reclamación de copyright pero pero de cabeza están ahora mismo tirándose Miyamoto y Wata de cabeza a ver quién reclama el vídeo primero se echan unos piques estupendos en la serie de Nintendo ya no que penséis que a lo mejor Miyamoto está supervisando juegos o algo nada lo tienen lo tienen ahí en una mesa reclamando vídeos que es que no que es que tienen el ansia viva pues esto está reclamado ya pero cien veces lo que quiero decir de todas formas aunque no tenga sonido porque no me molestan poner el cable aunque el sonido debería efectivamente estar en la serie cuando la hagamos es que Pokémon será el 31 y pregunta porque cuando dice Pokémon X simplemente creé mi personaje y ya está y no me plantea lo mejor entre coger tío y tía y todo eso pregunta número 1 Pokémon inicial para hacer la serie entre el pollo de fuego de joder ahora no me acuerdo del nombre te lo puedes creer yo si me lo puedo creer pero pero entre en el en la descripción va a haber dos Straupull dos Straupull encuestas para que decidáis el sexo del personaje tío o tía porque no sé nunca lo he jugado como tía y por qué no tampoco no cambia la historia o sea la historia es la misma y Pokémon inicial el pollo de fuego Moodkeep que sí que me acuerdo del nombre por algún motivo y el bicho planta este extraño del que definitivamente me ha Trico Trico me acabo de acordar del nombre ¿por qué no me acuerdo del pollo de fuego si es el que me cogí originalmente? no me voy a acordar voy a hacer como que no me voy a acordar el pollo de fuego joder que se convierte en el bicho este super cheto Blasiken pero que la primera evolución pues hará por algún motivo no va a haber forma de que me acuerde pero bueno me vendrá en el momento más inesperado eso dos Straupull habrá para elegir tío o tía y el Pokémon inicial para hacer la cosa esta de jugar al Pokémon y eso así que pues ya está creo que no queda nada más que decir no sé salvo que no explote el ordenador ya digo otra vez no debería haber otro videoblog de estos hasta dentro de un tiempo se supone cuando haya algo que decidir con el Pokémon yo creo que ya está ya hemos visto la intro bastantes veces estamos ahí estamos ahí diciendo Nintendo por Dios ponte las pilas reclama reclama que no estéis a lo que estáis cojones reclamar ya tenía que estar el video reclamado esto ya estáis perdiendo eficacia que sepáis que ya no estáis ya no estáis en vuestra época dorada voy a quitarlo ya vale con lo del Pokémon eso ya está dicho día 31 en Twitch y en Youtube en los dos lados en Youtube lo podéis ver en Youtube en Twitch lo podéis ver en la descripción en alguna parte Twitch.tv barra forcemizrandir eso Twitch.tv barra el nombre del canal no tiene más misterio si no lo sabéis escribirlo mirarlo por arriba o por algún lado donde quiera que hayan puesto ahora el nombre del canal en Youtube si existe que copiéis y pegáis eso y estáis ahí ya apañados pues bueno eso por un lado ahora va a haber un cambio varios cambios a la hora de hacer live streams vale los live streams de los sábados los pienso conservar como están hasta ahora los sábados en Twitch en Youtube en los dos sitios el live stream va a ser dual los live streams de los sábados siempre van a ser solamente de alguna serie de estas que me pueda pasar con historia vale algo como en plan el Pokémon algo que iré preguntando como hice hace la última vez que es que ya ni me acuerdo cuando fue cuando decidimos que íbamos a jugar el Pokémon básicamente haré una encuesta seguramente en un videoblog de este estilo preguntando cuál es el siguiente juego daré unas opciones y haremos un straw pool haremos una encuesta ahí para ver qué juego sale y ese será el juego que hagamos el sábado una vez que terminemos el Pokémon Rubí y Omega cuando quiera ser que terminemos esto que llevará un ratete iremos de sábado a sábado dos o tres horas por semana aproximadamente salvo problemas técnicos que habrá y esas cosas ahora los live stream que he ido haciendo domingos y todo eso y algún viernes que he ido haciendo lo seguiré haciendo pero los voy a hacer solamente en Twitch voy a quitar los live stream duales de Mario Kart y esas cosas que hacíamos los domingos de domingos de competición y alguna otra historia que saliera los viernes o intento hacer algún otro día pero por ahora nunca ha sido posible seguiré diciendo que intentaré hacer algún otro día a ver si es posible lo que pasa es que los haré solamente en Twitch seguramente subiré un vídeo a YouTube anunciando que estoy emitiendo en Twitch porque necesito hacer más live streams en Twitch y los domingos de competición intentamos hacer del Smash Bros y fue un desastre porque no puedo hacer un live stream en YouTube en Twitch y jugar al juego online a la vez es imposible va como el culo porque la red no da para más estoy subiendo demasiados datos para que eso vaya fluido entonces he pensado que probando solamente hacer el live stream en Twitch probablemente pueda tener conexión suficientemente buena en la Wii U para poder jugar al Smash Bros por ejemplo y a lo mejor hacer el domingo de competición que no se si llegue no lo llega a subir no subí uno de 3DS que también fue bastante desastroso pero el de Wii U creo que no lo llega a subir nunca ahora no me acuerdo ya no se ni lo que subió ni lo que no subió pero eso abrirá la posibilidad a lo mejor hacer el live stream del Smash Bros de Wii U tengo que hacer la prueba o sea no prometo nada de todas formas si un live stream no sale bien no lo subiré a YouTube los live streams que haga solamente en Twitch se subirán luego a YouTube por partes seguramente como si fuera otra serie más ¿vale? y probablemente intentaré pasar a hacer todas las series en Twitch a lo mejor me lo estoy planteando ya veré lo que pasa es que las series que ya están empezadas XCOM y Samurai Warriors 4 los seguiré grabando por mi cuenta sin hacerlo en Twitch porque por un motivo o por otro XCOM es 1440p entonces emitirlo en Twitch no sé si sería posible siquiera bien Samurai Warriors 4 necesita mucha edición de vídeo que tengo que preparar algún día saldrá el siguiente lo prometo cuando vuelva a empezar a grabar otra vez eventualmente lo subiré y eso a ver Watch Dogs Watch Dogs si a alguien le interesa que deben ser 4 todos ellos franceses de Ubisoft seguramente me queda un vídeo por subir los llegaré a subir algún día pero probablemente lo deje ahí si me parece a mí que Dios mío tengo muchísimas ganas de jugar a Watch Dogs a lo mejor lo vuelvo a jugar y a subir pero por ahora es que lo tendría que volver a instalar y me da mucha pereza no sé si la partida guardada se habrá guardado porque en Steam lo bueno que ha tenido es que se guardan en la nube automáticamente sin yo decirle nada gracias a Dios porque no se me hubiera ocurrido nunca decirle guárdame esto en la nube las partidas guardadas afortunadamente se guardan solas así que las cosas de Steam están ahí a salvo XCOM básicamente y eso lo voy a poder continuar pero Watch Dogs no sé si tengo la partida guardada seguramente no Uplay Uplay es que me da palo instalarlo es que es una mierda y tampoco ya digo se va a perder demasiado Watch Dogs es súper entretenido al máximo pero ya veré lo que hago en principio no voy a continuar con Watch Dogs ya digo a lo mejor algún día quien sabe lo continúo pero en principio no y ya digo futuras series que no sean esas dos a lo mejor intentaré grabarlas en Twitch avisaré por Twitter avisaré a lo mejor en un pequeño vídeo en YouTube no lo sé avisaré en YouTube evidentemente antes de empezar a hacer el live stream ¿vale? pero serán horarios al azar ¿vale? lo único que va a haber seguro va a ser los sábados todo lo demás puede aparecer en Twitch el día que sea pero es que necesito emitir más en Twitch porque por motivos de números arbitrarios no puedo es la pescadilla que se muere de la cola explico no puedo la gente no le gustan los live stream en Twitch porque a la a la calidad que lo imita yo es a la calidad que se puede ver como no tengo el no sé si se llama partner o socio o alguna tontería en Twitch el modelo como de partner que hay en YouTube lo que pasa es que el modelo de partner en Twitch además incluye un selector de calidad para la gente para que la gente pueda ver me permite poner anuncios en mis vídeos en los live streams quiero decir no en vídeos y el que la gente pueda elegir la calidad de del vídeo del reproductor el reproductor de Twitch no tiene selector de calidad si yo lo pongo una calidad muy alta a la gente le va a ir mal el vídeo si lo pongo una calidad muy baja se va a ver como el culo entonces intento buscar un término medio pero seguramente ya digo los live streams que no sean los de los sábados que serían los importantes entre comillas estarán en los haré solamente en Twitch luego los resubiré a YouTube pero estarán solamente en Twitch porque necesito emitir más en Twitch y ya digo hay motivos por los que no puedo hacer live stream dual constantemente es demasiada carga de internet y es un por culo entonces ya digo hay juegos que no podría hacer los duales así que en principio lo haré más en Twitch porque necesito retransmitir más en Twitch porque necesito que me vea más gente en Twitch para que si me ve más gente en Twitch pueda poner el selector de calidad de las narices pero claro no puedo emitir más en Twitch o sea no me ve la gente en Twitch porque como no hay selector de calidad pues no me ven si pueden elegir entre YouTube y Twitch van a verlo en YouTube porque en YouTube sí que hay selector de calidad y se va a ver mejor o les va a ir por lo menos fluido que es lo importante entonces ya digo es la pescaría que se muere de la cola si doy las dos opciones la gente va a ir por la más conveniente para ellos y si si no las doy a lo mejor hay gente que no los va a poder ver de todas formas pero a lo mejor si estoy emitiendo a un ritmo más constante a lo mejor días de semana ya veremos que horario porque el horario lo tengo un poco ajustado ahora mismo a lo mejor me va viendo un poco más la gente en Twitch y poco a poco se va sumando más gente y puedo poner algún día la puñeterosa de calidad porque es que es un poco ya digo es un poco mucha gente no puede verlo en Twitch lo comprendo lo que digo es que las cosas que sí que haga en Twitch intentaré subir todo o casi todo a YouTube pero intentaré emitir más en Twitch eso es una promesa de estas vacías que se cumplirán o no pero ya lo veremos seguramente este fin de semana por cierto día 24 no va a ser a lo mejor el 24 o el 25 este sábado o este domingo cuando esté subiendo este vídeo esta semana a lo mejor hago algún live stream de prueba en Twitch solamente para probar que funciona porque ya digo he instalado todo el ordenador otra vez lo he configurado pero siempre hay algo que falla siempre siempre o sea que necesito probar esas cosas antes de la 31 cuando ya empecemos con el Pokémon de las narices así que pues eso creo que ya lo he dicho todo de la forma más lenta e incoherente posible creo que no puedo irme más por los cerros de uveda creo que ya he tomado todos los desvíos posibles lingüísticamente hablando para que quede más emborronar la idea y que no quede nada claro así que yo por mi parte he hecho todos los esfuerzos para que este sea un live stream un live stream un blog de calidad un blog estupendo probablemente me atrevería a decir que el segundo mejor blog del universo 3000 y ya está nada más repaso general live streams a partir del 31 va a haber a lo mejor algún live stream solamente en Twitch esta semana tal vez probablemente haré live streams que se convertirán seguramente en series que creo que no lo he dejado del todo claro los live streams que haga puede que haga live streams de algún juego que sea del estilo como el Pokémon por como el Pokémon me refiero una serie del estilo de las que hago los sábados una serie de un juego de principio a fin siguiendo la misma estructura lo que pasa es que probablemente aparezcan en días al azar y solamente en Twitch que luego resubiré a Youtube eso tranquilidad las cosas se resubirán a Youtube poderse ver se podrán ver pero eso y nada más seguramente ya digo salvo XCOM y Samurai Warriors 4 probablemente los vídeos resultantes de live streams a lo mejor estén no los he editado mucho últimamente de todas formas pero no van a estar muy editados seguramente para poder hacerlos más rápido a lo mejor para poder a lo mejor subir más contenido ya veré yo el el porcentaje de contenido y cosas que tenga que editar que vea que es decente porque si no no voy a tener más tiempo pero bueno ahora sí ahora sí ahora sí que me despido el día 31 hay live stream en Twitch.tv barra la cosa que he dicho antes y en Youtube barra la cosa de antes también efectivamente ahora sí nos vemos el 31 en el live stream o antes si hago antes live stream y si no pues entonces no pero que sepáis que nada más que es porque me caís fatal y os odio muchísimo a todos ningún otro motivo oculto así que eso nos vemos nos vemos entonces adiós tengo una batería del móvil antiguo que he cogido aquí en la mano y estaba jugando con ella nada más que porque sí pero vamos que esto son cosas mías que no aportan nada al vídeo pero que lo voy a lo voy a dejar de todas formas no pasa nada pues eso adiós no pasa nada